Esto que hablábamos al final con Gerardo Fernández Noroña, me refiero al video, él estuvo ahí muy cerca, a un metro de distancia. Este video dice, bueno, a todos nos pidieron el teléfono celular, gobernadores, miembros del consejo, a todos. Y mire, alguien no, alguien no, alguien logró colar el celular y grabó esto, esto que está usted mirando. Es un video en redes sociales donde Claudia Sheinbaum le reclama algo al gobernador de Sonora, presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, durante el evento del domingo. ¿Qué le reclama? Por lo que acaba de decir Gerardo. Óyeme, habíamos quedado que todos los que veníamos aquí, aspirantes, veníamos solos. Y mira, ahí hay un señor que se llama Marcelo Ebrard y que trajo su cargada y cuando yo traté de entrar aquí, intenté entrar, pues me insultaron. Eso no se vale. El clip no tiene un audio clarito y por eso se ha especulado que él le dijo a la señora Sheinbaum. Ya lo dijo, ya lo dijimos. Según Gerardo Fernández, le reclama durazo el no haber cumplido. Porque también Ricardo Monreal llevaba su porra, ¿no? Y no cumplió tampoco, Ricardo, ese convenio. Llevaron gente, como quien dice, llevaron porra literal y hostilizaron a Claudia. Le gritaron, piso parejo, Claudia. Le reclama eso a Durazo que le han increpado. Y luego Bárbara Tijerina Garza, licenciada en Administración con la Especialidad de Inteligencia Emocional en la Educación, en Lenguaje Corporal y Comportamiento Humano, refiere en un tuitazo que circuló ya anoche que el lenguaje no verbal es de una amenaza. A ver si ponemos el video otra vez. Dice, postura inclinada hasta invadir... A ver si lo puedes congelar. Ahí está. Una pausa breve.